El Cementerio El Cementerio El Cementerio El Cementerio o medios hundidos en la tierra, de pronto descubrieron bajo un oscuro ciprés lo que buscaban y acercándose bastante pudieron leer a la luz de sus propias cuencas vacías, aunque dificultosamente la verdad, el borroso epitafio del antiguo celador del campo santo, tocaron discretamente en la loza dieron luego fuertes golpes en el suelo con los puños cerrados, como nadie respondía tampoco dobló el espinazo uno de los presentes y acercando el hueco de la boca al hueco de una de las grietas del terreno, lanzó por allí insistentes llamadas en voz alta, ¡Pompilio! ¡Pompilio Udano! ¡Señor Pompilio! se deslizó el mismo, todo entero, por la grieta y desapareció completamente de la vista, a poco pudo oírse el rumor de una animada conversación entablada en el fondo de la cueva y no tardó en surgir de nuevo el visitante, a la vez que por una segunda grieta aparecía un poco más lejos el señor Pompilio Udano, discutióse el asunto un buen rato y Pompilio opuso una fría negativa a reasumir la responsabilidad del orden y la paz del camposanto, pues no se consideraba ya obligado a ello, dándose por muerto. A causa de mi lamentada desaparición, explicó con franca Egalatría Pompilio, el camposanto fue definitivamente clausurado, desde entonces, en todo ese tiempo, sólo una vez subí a la superficie, por un rato, llamado, lo recuerdo por el médico, por el médico, preguntaron varias voces, sí, no saben que tenemos aquí un médico, no lo sabíamos, no lo sabíamos, respondieron todos a la vez. Bueno es saberlo, añadió uno, aunque a mí nunca me duele nada, agregó al punto tocando madera en una cruz vecina, claro, le replicó sin más tardar un amargado esqueleto allí presente, claro, si tú estás bien instalado en una tumba de las mejores, en la más seca y tranquila de todo el cementerio, y si no fuera por el barranco, estoy aquí, echado sobre hojas secas, doctor, explicó el enfermo, incorporándose a medias en su lecho de crujiente hojarasca, es ese, tal vez, el ruido que, mmm, gruñó el doctor, sin interrumpirse en su tarea, pero doctor, si yo me hice el enfermo sólo como pretexto para llamarle a usted a estas horas, y no siento nada, no tengo nada, absolutamente nada, sólo el insomnio causado por, no siente nada, pudiera ser, dijo el doctor, pero usted presenta síntomas, síntomas alarmantes, en una palabra, síntomas de vida, oh, exclamaron los difuntos, retrocediendo, todos con movimiento de horror, síntomas de vida, síntomas de vida, qué debo hacer, qué debo hacer, doctor, suplicaba, al mismo tiempo, por su parte, el asustado esqueleto, que parecía haber paladecido, más aún, súbitamente, por lo pronto, dijo el doctor, meterse en su fosita, quedarse quietecito, pero no tema, añadió dándole ánimos, pudiera ser que yo, la ciencia, el tratamiento, ya veremos, habrá que precaverse, resguardarse, dijo de pronto estremeciéndose como presa de violento escalofrío, jaja, río el amargado esqueleto, que ya antes había hablado alguna vez, eso quisiera yo también, como no, estar bien al abrigo, y al seguro bajo tierra, como mi buena lápida encima, por tan feo tiempo como el de esta noche, horrible tiempo de primavera, con pimpollos, nidos, luna, brisas, fragancias y cuchicheos, un tiempo como para estarse uno encerrado, allá abajo, quieto y serio, pero a cada momento estoy temiendo que se me desmorone el barranco en donde estoy, y vayan a parar mis pobres huesos, quien sabe dónde, cuando me contaba entre los vivos, volvió a decir el médico, siguiendo el hilo de sus pensamientos, cuando me contaba entre los vivos, y era médico entre ellos, que vano y quimérico trabajo, el de luchar contra la muerte, a veces, el desaliento me envidia, y no aspiraba ya entonces más que la muerte misma, y para lograr, al fin, la certidumbre que nunca hallaba en la existencia, y ahora, añadió con una vaga o dolorosa turbación en la voz, ahora soy el médico de los muertos, estoy muerto yo misma, y bastante sella, después de todo, sobre este otro incurable mal que nos acosa, noche y día, bajo la aparente quietud del camposanto, esta implacable e invencible vida, que por todas partes recomienza a cada instante, fuera y dentro de nosotros, su trabajo de zapa interminable, alucinante morbo, espeluzante enfermedad. Era ya muy tarde, y los mil ruidos que venían de la ciudad, habían cesado por completo, de modo que los muertos, se olvidaron del motivo mismo de su salida, y todos imitaron el ejemplo del doctor, esparcidos, ya los muertos reposaban y dormían nuevamente, cada uno en su sitio, cada cual bajo su lápida o su túmulo, o bajo su montículo y sus piedras, engañosas apariencias, sí, más nunca os voy a decir, quedad en paz, descansad en paz, ya sé lo que es vuestra paz, ya sé lo que es vuestro descanso, vuestro eterno descanso, momentánea pausa apenas, efímero intermedio. ¡Gracias!